El estado de Puebla, en México, fue uno de los sitios donde más se presentaban avistamientos ovni durante la década de los ochentas y noventas, principalmente en los pueblos cercanos al volcán Popocatépetl. Corría el mes de diciembre, cuando de visita con mis abuelos, mi padre decidió ir con mi abuelo a un cerro, donde se conglomeraba la gente para observar los ovnis. Después de unos minutos de observar la silueta oscura del volcán, observaron que a la mitad de éste unas luces emergieron, descendiendo lentamente hasta las faldas del volcán. Cuando pudieron verlo mejor, se dieron cuenta que alumbraba el suelo con unas luces, mientras el objeto se movía en varias direcciones, como si estuviese buscando algo. Todos los espectadores atentos lo veían, cuando de pronto, se dieron cuenta que el objeto se dirigía hacia ellos. La expectación, el temor y el nerviosismo crecían entre los curiosos, por descubrir, que tan cerca, llegaría el objeto a ellos. Pero, el pánico se cimbró en la mayoría, cuando llegó a estar enfrente a todos, alumbrándolos con esas luces. Mi padre detuvo a mi abuelo, y se quedaron, junto con otros jóvenes, frente al objeto. Era un objeto cilíndrico, que terminaba en una punta, con las luces a los lados. Lo que parecieran ser, ventanas iluminadas en la parte superior del objeto. Después de unos segundos, el objeto siguió su camino, ocultándose a un lado del cerro. No se le volvió a ver. Durante el pasar de los años, los ovnis han sido un tema de discusión y gran controversia. Sin embargo, cuando se muestran evidencias que no son falsas, o que evidentemente no son objetos creados por el hombre, crecen las posibilidades de que estos objetos no sean de la tierra. Y que quizá, pertenecen a alguien, que está ahí afuera, observando, lo que sucede en este planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!